Nuevamente estamos en este momento con la cantante y compositora Elena Ciavaglia que va a estar mañana de estreno aquí presentando Mapa Circular, su tercer disco y va a estar nada más y nada menos en el Teatro Solís. Elena, un placer tenerte hoy acá. Contanos un poco de qué se va a tratar este show que vas a estar presentando mañana. Bueno, voy a presentar un disco nuevo que se llama Mapa Circular como el espectáculo que aún no está disponible para escuchar, o sea que es una presentación un poco en vivo de ese material nuevo y también voy a hacer un recorrido por músicas de otros discos y bueno, o sea que va a ser como un poco más que la presentación de ese disco solamente, va a ser un recorrido por todos los discos, digamos. Qué difícil, ¿no? Pensar en, para un artista, presentar un disco, o sea, tener un show que es simplemente de estrenos donde nadie conoce lo que vas a estar cantando, ¿te genera como otra sensación, otros nervios, te para en otro lugar? Sí, me gusta en realidad. Estoy bastante entusiasmada con la idea de que sea así. Hace un tiempo que ya decidí que fuera así y me gusta. Por otro lado, también algunos temas de este disco nuevo ya los he tocado, no habían sido grabados, algunos son muy nuevos y otros no tanto. Entonces, por ahí hay canciones que la gente ya escuchó. Entonces, bueno, lo que es nuevo, digamos, son como estas versiones. Se va a ver como, vamos a versionar estas músicas nuevas y a su vez músicas anteriores que también, como es otro formato ahora, va a sonar diferente también que los discos anteriores. Eso, ¿y a qué suena el disco? ¿Sigue como la misma línea que tus discos anteriores? ¿O viene con nuevas tendencias, nuevos sonidos? Bueno, creo que es un poco diferente porque yo estoy tocando más, voy a tocar el teclado. Por ahí en discos anteriores cantaba y me acompañaban otras personas y ahora como que me estoy animando a tocar yo y a ser yo como parte de las intérpretes, los intérpretes. Me van a acompañar Diego Cotelo en guitarra, Juan Manuel Cayota en batería y Andrés Pigato en contrabajo y invitados, invitadas. Es invitados especiales, invitados sorpresas. Sí, muchos amigos invitadas, invitados muy especiales para mí, sí, grandes instrumentistas. Bueno, y recién decías que además de cantar las canciones del disco vas a cantar otro de tus temas. ¿Tenés así un tema que siempre sea, viste, el que te piden, el que la gente te reconoce por ese tema? Sí, hay uno que es como del primer disco que generalmente es pedido, que no es un tema así que yo me gusta, me representa, pero viste que a veces por ahí el que más te piden no es el que más toco habitualmente, no es como un tema reciente, es eso del primer disco y bueno, ese lo vamos a hacer. Bueno, entonces mañana tenés un cuarteto que va a estar fijo y después invitados especiales que van a ir apareciendo y van a ir aportando desde su lugar. Claro, una cantante Analia Ruiz y después Vientos, Emiliano Pereira, Inés Agosto y Pablo Cabrera. Divino y variado. Sí, variado. O sea que va a ir cambiando un poco el ambiente también con ese hilo conductor que digamos que somos la banda, el cuarteto, sumando cosas y también en algunos momentos me quedo yo sola en el escenario y bueno, un poco eso. Todo esto lo vamos a ver mañana 20.30 en el Teatro Solís, ¿las entradas están a la venta? Sí, en Ticantel, en la Zabala Muniz, es en la sala Zabala Muniz que es muy linda. Y sí, entradas por Ticantel o en Boletería de la Sala, hay dos por uno con la diaria y dos por uno para estudiantes de la UTEC que se compran mismo en la sala. Divino. Elena, cerramos cantando un tema que te guste, ¿cuál vas a cantar? El llamado. Perfecto. Cuando no hay febrero ni comparsa por acá No, no encuentro dirección hasta Palermo No hay lonja, no hay repique y milongón No hay murgas calentando pa' salir Busco el impulso de guiarme por la clave Perderme en el cordón Montevideo, tu cielo es al sur Te busco, respiro Los versos de tu mar Tu rambla sur Tu rambla sur Es el llamado Es el llamado Es el llamado Cuando no hay febrero ni comparsa por acá Divino, divino, divino Esto y mucho más vamos a estar viendo mañana 20.30 en la Zabala Muniz Muchísimas gracias, encantadas Gracias a ustedes Seguimos con ustedes, amigos Muy bien, gracias Cami Beso grande Bueno, y hablando de propuestas Gracias Gracias Gracias